Ubicados en la Dirección Distrital Municipal de Educación, en este caso vamos a hablar con la licenciada Esmeralda Vanegas sobre pues ya comenzando prácticamente el año electivo 2021, la parte administrativa licenciada ya están por acá ustedes laborando acá en la distrital. Así es, el día de hoy comenzamos algunas actividades inherentes a lo que es la Dirección Municipal de Educación. Estamos ahorita atendiendo docentes que están metiendo solicitud, ¿verdad? De plaza estamos con las licencias reintegros y otro tipo de información que los docentes requieren de nosotros. Es importante decir que nosotros pues no hemos parado de trabajar desde casa, hemos estado acompañando a todo este proceso de reforzamiento con el proyecto Toma Mi Mano que ha sido un éxito principalmente en tercer ciclo y educación media, ha sido un éxito aquí en Olanchito. Y ahorita estamos con la información de la estadística de cuántos niños están siendo reforzados a nivel de centros básicos en nuestro municipio. Es importante recalcar que el año escolar no ha terminado, todavía continuamos. También es importante decirles que a los padres de familia que esta ha sido una oportunidad que hemos tenido porque sabemos de las condiciones que padres de familia y alumnos no tenían internet, no tenían cómo pagar el internet y si tenían internet pues de repente solo para uno de sus hijos. Entonces se está haciendo un esfuerzo enorme para recuperarlos, esperamos que matriculen a sus hijos este año 2021 porque sabemos que la situación va a continuar así, eso va a depender de Sinajer si vamos presencial. Todavía creo que la situación y las características o las condiciones del sistema educativo nacional no vamos a ir de manera presencial, yo creo que a mediados del año vamos a tener un sistema no presencial sino que híbrido como se le está diciendo, quiere decir días en el centro educativo, días en casa. Una combinación de presencial y que estemos virtualmente. Es difícil la situación, si lo sabemos, pero también estamos conscientes que tenemos que avanzar y adaptarnos a este nuevo modelo de exigencia que nos están metiendo en lo que es el virus y tenemos que cuidarnos, por eso no podemos decir que vamos presencial sino que tenemos que seguir las orientaciones de Sinajer. Ahora, profe, de acuerdo a datos a nivel nacional, se habla de recuperar 2 millones de niños en todo el país. En el caso de Olanchito, ¿cuántos alumnos, así a grosso modo o estadísticamente hay que recuperar? Bueno, la estadística final que tuvimos el año pasado fue de 3.462 alumnos. Sin embargo, como repito, estamos ahorita recopilando la información de cuántos de estos 3.462 niños fueron a recibir sus recuperaciones o están recibiendo sus recuperaciones. Sí creo que la mayoría de ellos están en recuperaciones con los docentes. Sin embargo, no puedo dar un dato estadístico porque hasta ahorita nosotros estamos trabajando en esto. Motivar al padre de familia que siga apoyando a su hijo. Motivar a los docentes que apoyen a los alumnos porque no todos tienen las mismas condiciones de recibir su enseñanza. Ahora, repito, tenemos que adaptarnos a este nuevo sistema y nada hacemos con decir no vamos a matricular a nuestros hijos. Al contrario, tenemos que buscar como docentes las medidas para la manera de cómo este muchacho pueda recibir sus clases y así pasar este año 2021. Motiven a estos muchachos, padres de familia, necesitamos que matriculen a todos los muchachos, tanto en pre básica, en básica y en media, para que este año lectivo pueda ser medianamente con los aprendizajes. Sabemos que no es lo mismo presencial, pero sí algo aprenden los muchachos. La licenciada Esmeralda Venegas, hablándolo sobre la apertura, reapertura de la dirección distrital y también invitando a los padres de familia y alumnos a matricularse en el año lectivo 2021, a pesar de las circunstancias que se vieron. Con las cámaras de Darío Valle, retornamos al control principal de Canal 23.